Hoy vamos a hacer en mi especial 80 suscriptores porque yo ya tengo 100 pero estamos por el especial 80 y vamos a jugar al craft rosa como les dije, bueno empecemos, vamos a jugar al jugo, ponte guay Bueno, vamos a caminar de parecido, ¿no? Es un rato bastante raro Por decir a lo parecido de Clash Royale Troll lanza piedra Troll lanza piedra Buena, buena Amo el tron Amo el tron lanza piedras, eh Lo amo Amo el tron 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 y y y y y el dito en la ombra Esto sería craft royal. No entiendo el juego. Wow, más cedros hombres. Ey, eso sería un caja de nuestro lanzapiedra, bueno, aquí vendrían las rocas, un recobillazo, vamos con una mechetera, que siempre viene bien pero no está bien. Bueno, si yo sí creo lanzapiedras, aquí se ve. Vamos a poner un caja de monstapiedras acá. Tendría que tener un caja de monstapiedras, acá lo tienen, tres cajas de monstapiedras. Ojo, cofre de plata, creo. ¿Desde cuándo en los entrenamientos te dan cofre de plata? Vamos a poner un caja de monstapiedras. Chau. Chau. ¡Gracias!